Bueno, esta charla que es de las line, o sea, de las cortitas, que son medio como, este, uy, los trocitos, está bien, ok. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. La llamé, you shall not pass. Todos deben conocer de dónde viene la frase esa. También la podría llamar, no pasarás, porque, o cómo me cansé de tantas claves, digamos. Básicamente es eso. El otro día estaba metiendo usuario clave, usuario clave, usuario clave, y dije, basta, no puede ser que tengamos que seguir con tanto usuario clave todo el tiempo. Entonces, bueno, para los que no me conocen, soy Gabriel. Hola a todos. Trabajo en Block. Tenemos la oficina acá a dos cuadras, así que me quedo súper cerca a venir. En la empresa hacemos dos cosas principalmente. Una es una criptomoneda que se llama Metronome, y después también tenemos una plataforma de blockchain infrastructure as a service, on demand, así que cosas bastante interesantes. Y estamos contratando, así que si alguno está interesado, después me viene a hablar. Haciendo un poquito de historia, usuario y clave. Esto lo tenemos hace prácticamente 60 años. Es de la década del 60. Las claves se guardaban en texto plano. Después, en la década del 70 aparecieron los hashes. Pero no mejoramos mucho en los últimos 40, 50 años. Si bien hay algunas mejoras que hemos tenido, como por ejemplo implementar OAuth, si alguno alguna vez implementó OAuth, sabe que no es trivial. Todo el flujo de para dónde van las llamadas de un lado al otro, los tokens, es bastante complicado. Y últimamente, con el tema de mejorar la seguridad de los sitios, apareció todo esto de two-factor authentication. Entonces, tenemos las aplicaciones como Google Authenticator, o Rauti, los antes, quizás ninguno los llegó a usar, pero antes en las empresas nos daban unos secure tokens, que eran one-time password, pero en hardware. Eran unos aparatitos chiquitos, como un Tamagotchi, que iba cambiando el número y uno tenía que poner ese número cuando hacía el dialing. Lo viví. Sí, por eso tengo canitas acá. Bueno, así que tenemos todo ese conjunto de cosas que hacen que la experiencia sea bastante complicada en el día a día. Si bien tenemos password manager, ok, listo. Pero seguimos más o menos en la misma. Entonces, one-time password. Son passwords que te duran un minuto, etcétera, y lo usás y después ya expira, no lo podés volver a usar. Entonces, en muchos sitios, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo es el proceso de registro y el proceso de login? Típico. Esto lo han vivido millones de veces. Ponen su email, ponen su clave. O sea, tiene que crear el usuario primero, ¿no? Ponen email, ponen clave, repiten la clave, crean el usuario. Después le mandan un mail, tienen que validar el mail, y recién ahí tienen que volver a poner su usuario y volver a poner su clave y están adentro. O sea, ¿por qué no simplificar todo ese proceso? Ah, y si tienen two-factor authentication, cuando se loguean también tienen que sacar su celular, por ejemplo, agarrar, elegir la aplicación que tienen los, el authenticator, por ejemplo, copiar la clave, pegar la clave. Entonces, ¿podemos simplificar todo eso? Y sí, podemos simplificar todo eso. Entonces, lo que dije es, ¿cuán difícil es hacer eso? De hecho, Unigo creo que lo hace como les voy a mostrar más o menos. Entonces, les voy a mostrar, a ver, qué es lo que me salió a mí en un ratito. ¿Dónde está? Esperen un poquito. ¿Dónde está? Acá. ¿Se ve ahí más o menos? Bueno, ahí tenemos un sitio web. En este sitio web, tengo mi botoncito de login. Entonces, ¿cómo tengo que hacer? Login. Hasta acá vamos, bárbaro. Pero no tengo password, tengo solo email. ¿Por qué? Porque la idea es la siguiente. Yo voy a poner mi email acá. Voy a poner login. ¿Qué es lo que sucede? El servidor me va a mandar un email a mí para validar que realmente soy yo el que se quiere loguear. Entonces, lo debería haber enviado. Acá está el mail. Y el típico link para validar el mail. Y cuando me logueo acá, automáticamente estoy logueo en el otro lado. Y ya está. Así. Y esto es realmente muy fácil. Son unas 50 líneas de código específicamente para esto del lado del servidor. Unas 20 líneas de código en el lado del cliente. Y no hay mucha más magia. Es así de sencillo. Incluso se pueden hacer cosas como, por ejemplo, si hago login, pongo mi otra cuenta de mail. Hago login ahí. Saco el celular. Y digo, oh, me llegó un mail. Me tiene que haber llegado. Espera, espera, espera. Esto hay que darle tiempo. Ahí, llegó. Perfecto. Esto es prueba en vivo. Hago clic ahí y se lo iba allá. Ya está. Entonces, ventajas. No tengo que escribir passwords. No tengo deslado del usuario. No tengo que escribir passwords. No tengo que guardar los passwords. No tengo que custodiar mis propios passwords. Del lado de la implementación del servidor, tampoco se guarda ningún password. Entonces, no hay security leaks. No hay problemas de que se vayan a liquear esos passwords ni que vayan ningún problema de seguridad relacionado con eso. El registro y el logueo es el mismo flujo. Si yo me quiero registrar, ya está. Pongo mi mail, entro, valido el mail y ya estoy registrado y ya estoy logueado. Y siempre hago exactamente lo mismo. Como les comentaba, la implementación es sencilla. Tanto del lado del servidor como del lado del cliente es muy sencilla. Y, en definitiva, tiene mayor seguridad que el usuario y el password normal. Y es prácticamente al nivel de un two-factor authentication sin tener nada adicional. Simplemente uno siempre tiene el mail, en general todos tenemos el mail en el teléfono a mano. Así que hacer esto no cuesta absolutamente nada desde el punto de vista de usuario. Tampoco desde el punto de vista de la implementación. Así que es eso. Les dejo el código. Está ahí en GitHub. En esa página es el demo que le acabo de hacer. Si les interesa, podemos hacer una charla de 20, 30, 40 minutos, viendo detalle todo punto por punto cómo funciona. Si no, métanse ahí. Y, bueno, listo. Eso es todo. Gracias. Gracias. Y, bueno, listo. Y, bueno. Gracias.